Somos la resistencia independentista catalana y estás escuchando un nuevo capítulo desde Radio Hedrian a la Cataluña Libre. Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. John Fitzgerald Kennedy. Buenas tardes, soy David Raventós. Este es el capítulo 66 de Radio Hedrian que emitimos porque A-Radio en Kit Radio Internacional y en Radio Cataluña Universal. Una semana muy especial para la resistencia, la semana de la primera diada nacional de Cataluña para Directa 68, una semana donde hemos estado en Pandora Buscadores con el gran Álex García y Luis Palacios, donde hemos puesto en marcha mi blog de David Raventós que está en la web directa68.cat, que hemos estrenado camisetas de Directa 68, también de Radio Hedrian y pronto estarán también de Radio Cataluña Universal en nuestra web, donde habrá también pancartas para quien quiera tener en el balcón y también nuestras tarjetas personales, toda una serie de posibilidades de ponerse nuestros logos en Facebook, un montón de novedades. También ha hablado de los otros artículos en el Catalan Herald, un pequeño digital que recomendamos a todos los independentistas. Este programa va dedicado, y no entraremos a fondo en temas hoy, pero este programa va dedicado a todos los niños del mundo. Nosotros queremos ser la voz de los que no tienen voz. La independencia de Cataluña no puede dejar de lado. Al contrario, no puede ignorar los abusos que sufren los niños en el mundo, desde los secuestros de aborígenes australianos o durante las dictaduras de Franco y en Argentina, hasta los abusos realizados por la iglesia o la BBC, hasta crímenes rituales, los casos del bar España, Cote Cabezudo, Puente Genil, las niñas de Alcácer, abusos en la red de protección de menores de la nacionalidad, etc. No somos expertos y queremos irlo tocando de manera continuada en nuestro programa y queremos, una vez seamos independientes, articular las maneras de que la Cataluña independiente pueda tener jurisdicción universal para proteger a cualquier niño en cualquier sitio del mundo. Y es uno de los motivos por los cuales no pararemos hasta ser independientes y poder luchar por tener esta jurisdicción universal. En este programa hablaremos de lo que ha sido la primera diada para Directos 60 WIT. Hablaremos de una serie de acciones que están en el entorno del proceso que pueden parecer interesantes pero en realidad sirven para trabajar para España. Hablaremos de Joan Vives y Anarque, que finalmente, Joan Vives, después de 30 años oculto, gracias a la denuncia de este programa han tenido que sacarlo a la luz para blanquearlo. Y con esto, básicamente, y la carta de victoria segura estaremos. Bueno, ¿qué decir de la primera diada? Un vídeo de nuestra ofrenda que han visto 9.500 personas, un directo que han visto 13.000, muchísimos simpatizantes y militantes haciendo que nuestro stand en Luz Companys estuviera lleno de personas que nos vinieron a ver, personas que han venido porque escuchan este programa desde Tarragona, desde más lejos. Nuestro equipo en las redes, difundiendo todas nuestras acciones, casi 80 personas y el público aplaudiendo y gritando independencia con nosotros. 7.000, 8.000 flyers de partidos para dar a conocer Directos 60 WIT del partido Políticos Sin Políticos que declara la independencia de Cataluña. Una jornada mágica, el salto exponencial dado desde el 2017 al 2018, con repetirlo del 2018 al 2019, seríamos mayor y absoluta en la sociedad, forzaremos elecciones y con más de 68 diputadas y diputados declaremos la independencia del Parlamento. Constatamos que el pueblo de Cataluña está harto de los políticos de cómo llevan el procés y necesitaron una opción nueva y hemos recibido muestras de apoyo. Si ampliar, va a aprovechar la diada y nuestro manifiesto está corriendo por las redes sociales, no lo volveré a leer aquí, aclarar tres puntos que son esenciales para nosotros. Uno es el de la unidad, nos dice, no, ahora falta unidad, lo tenemos clarísimo. Por eso los que fueron en dos listas diferentes en el 2015 y tres listas diferentes en el 2017 son enemigos de la unidad. La unidad se llama Directas y Chantavuit. Estos partidos van a colapsar. Cada vez nos vinieron a decir información persona sobre estos partidos y organizaciones. La unidad es Directas 68. Estas organizaciones van a ser abandonadas por los dos millones de independentistas que están secuestrados por ellas. Por tanto, unidad somos nosotros. Sobre la cuestión del logo. Un logo que hizo mi hija con los medios que teníamos en aquel momento. Un logo que pone Directas 68, que es el mayor compromiso que puede haber. Y no como Junqueras, que dijo, dadnos 68 diputados. Lo dijo en el 2013. Dadnos 68 diputados y declaramos la independencia esta misma tarde. Está en una portada de la BUY del año 2013. Se está haciendo larga esta tarde. Por un lado esto. Por tanto, el compromiso independentista ya no entra en los 30 años de independentismo de los que estamos aquí algunos. Hay personas aquí como Ramón Carné. Hay personas que han estado en calabozo con Luis María Shirinax. Y, por tanto, el independentismo nuestro, ya no hablamos, bueno, ya sabéis, huelga de hambre y represión. Por decirlo, de otra manera, no hay mayor independentista que los que estamos en Directas 68. Pero sobre el tema de la... Nos comentaba alguien de buena fe. No, es que me recuerda al PSC o Ciudadanos en la bandera catalana sin el astel. Aquí, una prueba más de que hemos sido traicionados es que la bandera nacional es la bandera catalana en las cuatro barras. Y esta bandera va a ser la bandera nacional en breve, cuando Directas 68, el pueblo convertido en partido, declararemos la independencia en el Parlamento. Esta es nuestra bandera. Que los traidores que dirigen Cataluña y el procés en los últimos 40 años hayan permitido que la bandera nacional se la apropien los que no quieren a Cataluña es una muestra más de traición. Pero ya hay para rematar. Es que, además, no hay una bandera estelada. Hay dos. Es decir, que la estelada divide. Y este proyecto es de unidad para tener tres millones de independentistas, los que ya lo son y los que no lo son, para llevar la independencia. Por tanto, el logo está pensado. Si no, parecería un mandala. A ver si tenemos que poner la estelada blanca sobre fondo, sobre triángulo azul, o la roja sobre amarillo. Y a esto parece un patchwork. Por tanto, la bandera que une a todos los catalanes, los ya independentistas y los todavía no independentistas, pero que están creciendo con nosotros, es la señera con el logo de Directa 68 encima. Que no haya dudas. Y la tercera, el concepto ideológico. Nosotros en nuestro diario, este diario que estamos traduciendo a todas las lenguas del mundo y una vez más, esta semana hemos incorporado el sueco y el gemero o camboyano. Animaros a que entréis en la web, veáis qué lenguas nos faltan y nos ayudéis a traducirlas todas. Si no declaramos la independencia destapando el engaño del procés y anteponemos la ideología, nunca seremos independientes. En un referéndum todas las ideologías votan lo mismo. Un referéndum para independencia. Por tanto, si podemos votar juntos en el referéndum, hay que ser capaces de votar juntos a un partido instrumental para declarar la independencia. Pero además pongo dos ejemplos. En Escocia les están robando la independencia porque les han metido en la cabeza que si eres independentista tienes que querer estar en la Unión Europea. Con lo cual, muchos que quieren ser independientes no solo del Reino Unido, sino de la Unión Europea han dejado de estar a favor de la independencia. ¿Eh qué bonito? Uso criminal de la ideología europeísta o no europeísta para impedir la independencia. Pero aquí tenemos un caso más flagrante. Aquí, para no declarar la independencia en el septiembre del 2015 nos dijeron que las CUP no votarían a Artur Mas y por eso había que hacer dos listas separadas. Luego, el topo español Joan Bíbrides de Sulevisens del que hablaremos luego, que es de Unión supuestamente, este es espía español, pero es igual, lleva la camiseta de Unión, se dedica a hacer telemarketing, miles de llamadas para que la gente vote CUP. Y luego utilizan estos diez escaños de las CUP para inventarse un empate a 1515 y poner a uno de convergencia que tenían denunciado por el contencioso administrativo en Girona como presidente. ¡Ole tú! Es decir, uno de Unión pone a uno de convergencia utilizando instrumentalmente la ideología de izquierdas y supuestamente antisistema de las CUP. Por tanto, hasta que no entendamos que todas estas etiquetas y utilizan la guerra de géneros y utilizan todo esto para impedir la independencia de Cataluña hasta que no tengamos claro esto, avanzar. Espero haber aclarado por qué abrazamos o por qué no hacemos ideología hasta que seamos independientes, que la unidad independentista solo es y solo será directa a 60 WIT y que nuestro logo no genera dudas sobre nuestro independentismo. Pasamos a hablar de operaciones de falsa bandera españolas o en el mejor de los casos acciones de buena fe pero con tan poco acierto y tan desorientadas que perjudican la independencia. Vamos a ver. Ya hace cinco años que empezó esta lucha entre España y la resistencia independentista catalana que hoy es directa a 68. Todo lo que no es directa a 68 o resistencia independentista catalana es España. Q, Paz, Guerra, ANC, CN, RCD, RTV3, todo esto, todo lo que no es radio y dirían resistencia independentista catalana y directa a 68 es España. Nosotros seguimos una estrategia muy clara que es la única y es... Aquí hay tres temas a tener muy claros. Lo que pasa es que hace tanto que no tenemos Estado que hablar de estos temas de pensamiento estratégico en una guerra psicológica parece que hablemos del marciano. Vamos a ver. Sin tener claro que esto ha sido una traición, que Puigdemont, Junqueras, todo el resto, los partidos y medios de comunicación trabajan directamente para España y están colocados donde están para impedir la independencia. Esto es lo mínimo que hay que asumir para empezar a ser útil para la independencia. Esto es lo que hay que... Luego, todos los que piden que estos hagan, todos los que lloran contra Madrid o piden que estos hagan no han entendido el problema y por tanto son en este momento un lastre. Bienaventurado, de buena fe, lo que le queráis poner. Pero un lastre. España contra directa 68. Si no estás con directa 68 estás sabiéndolo o sin saberlo haciendo lo que España quiera. Lo segundo es hay que tener una estrategia para una vez identificado el problema resolverlo. Estos no pueden ser empujados, no pueden ser apoyados. Estos han de ser sustituidos. Torra, Puigdemont, Junquera, Rovira, los de las CUP, Jordi Sánchez. Estos son el problema. Estos son el principal activo de España en Cataluña. Por tanto, es erróneo apoyarlos porque son traidores. Es erróneo intentar apretarlos para que cambien porque son traidores. Lo único que hacer es quitarlos y sustituirlos. Y por eso tenemos Radio Edrian, está Radio Cataluña Universal, hemos montado directo 68, estamos trabajando en un documental, sacaremos un libro y todas las acciones que seamos capaces de hacer cuanto más apoyo humano y financiero tengamos para poderlo hacer. Y no hay más. Y luego está la elección del momento. Aquí, como nos han exacerbado y tal, y cada año saliendo a hacer las manifestaciones que obviamente son importantes para marcar numéricamente cuántos somos y para sostener, pero esto no lleva a la independencia. Pero el momento esto de salir a la calle será cuando saldremos a la calle para tomar el régimen, hacer elecciones, ganarlas y declarar la independencia. Primero, el diagnóstico. Hemos sido traicionados por estos que mandan el procés. Segundo, la estrategia. Agruparnos todos en el entorno de Radio Edrian, Directo 68, resistencia independentista catalana y con estas herramientas despertar a la mayoría del pueblo de Cataluña y tres, cuando llega el momento, forzar unas elecciones. O sea, ni ir a la calle cuando somos 27, ni presentarse a unas elecciones que convoque España a ver si saca... Esto no. El estado mayor de la independencia catalana es Directo 68. Entonces, y esto marca tres banderas falsas claramente circulando en Cataluña. La acampada esta en la plaza San Jaume donde se ve que, bueno, es escandaloso. Ni nos lo han propuesto. Hay gente vinculada a esto que ha deseado públicamente que yo estuviera muerto cuando hice la huelga de hambre. O sea, en fin. Kunzayés y Torres saludándoles y haciéndose fotos con ellos. Hablan de república y de presos que son pruebas claras de que uno no está trabajando para la independencia aunque él se lo crea. Y cinco. Han sacado por TV3 se ve unas abuelas haciendo gancho. Es decir, en el mejor de los casos cumbayás equivocados que perjudican la independencia. En el peor, alguien que sigue una estrategia española de distracción. ¿Vale? Por tanto, no hablaremos más de la acampada esta patética en Plaza San Jaume. Mira, yo hice una huelga de hambre en Plaza San Jaume y obviamente no salían a... Mira que hay consellers que hacen 25 años que me conocen y no vieron ningún conseller. ¿por qué? Porque mi huelga de hambre era contra ellos. Hostia, es que, con perdón, pero a veces da vergüenza tener que explicar estas... En catalán serían cuyonadas. Tener que explicar estas obviedades. Uno. Otra. Una acción que viene de Diana, ahora no recuerdo, se llama Victoria y es a los ayuntamientos a pedir que respeten el mandato de nuestros votos. Han tardado... Y el mandato del 27 no... Ah, no, porque esta señora tenía trabajo en Dinamarca, en la oficina de la Generalitat. No consideró necesario pedir que nos hicieran caso el 27 de septiembre, ¿verdad? Es que... Es una cosa. Y ahora... ¿Y esto qué servirá? Pues si van 17.000, parecerá que solo hay 17.000 que pedimos esto, ¿no? Total, Victoria, Victoria, nombre sacado. Parece nuestra colaboradora Victoria, pues... Tampoco le vamos a dar apoyo, obviamente. Y el tercero, un proyecto llamado La Ramó, ya comentábamos la semana pasada, que parece que iban a salir muy fuertes. Han repartido un papelito lamentable el día de la diada, no sé qué más. Pero La Ramó ha sido apoyada públicamente por el topo español Marc Serra Parés. Marc Serra Parés, que el otro día, es curioso, estaba intentando compartir un post, no sé si precisamente desmontando a Marc Serra Parés, y me sale publicidad en Messenger de Marc Serra Parés dando una charla procesista en Salra, me parece que es. O sea, un tío que vive de alquilar ilegalmente pisos, como está demostrado con vídeos, que gasta más en publicidad que si fuera un partido cuando es un activista. No hace falta tener 15 carreras y tener un 197 de coeficiente intelectual para ver que este tío los anuncios se los paga España, ¿no? Y este dijo nos representan totalmente La Ramó, es decir, si Marc Serra que es España se siente representado por La Ramó, por transitiva La Ramó es España. Pero no acaba aquí el fraude este Rubén L que iba a desmontar Ciudadanos el que dijo que no había muertos en la Rambla este ahora sale vinculado al fake este de una carta que circula de un supuesto funcionario de prisiones diciendo que Urdangarib no está en la cárcel que dicen que está resulta que el que sale es muy bueno es una carta que dice no voy a decir qué país de Europa estoy y luego la firma París 10 de septiembre es decir, hay gente tonta muy tonta y como este y va referido a este asesors.cat que resulta que es el mismo de informatics.cat pues este como foto de perfil pone La Ramó también o sea si el estafador Rubén L y el estafador y delincuente alquilador de pisos ilícitamente Marc Serra que también es España y también es estafador están con La Ramó es que ya La Ramó es España por tanto ni Ramó ni Victoria ni acampada por la y va cambiando el nombre nada de esto tiene nada que ver con la independencia en el mejor de los casos molestan y en el peor es España directamente para que no tengamos claro que los que no han hecho la independencia son 72 traidores y traidoras yo lo he preguntado a mi Facebook una pregunta digamos pregunta trampa viendo las redes llenas de la mujer esta que si las ofrendas y todo esto de los masters una serie de cosas nada de los os imagináis los libros de historia dentro de 50 años hablando de los masters de casado o de que una señora rompió la ofrenda ¿por qué? ¿por qué las noticias van llenas de no noticias? las noticias deberían ir con cosas que luego en los libros de historia van a estar ¿no? pues no aquí se trata de poner todo de imbecilidades para que la gente no pensemos yo hacía esta pregunta es a ver ¿por qué no es independiente Cataluña todavía? hay dos siete opciones opción A porque hay políticos españoles que falsifican los masters opción B porque una mujer destrozó la ofrenda de flores a Rafael de Casamos opción C porque 72 traidores y traidoras no declararon la independencia en el 2016 y 2017 o 70 traidores y traidoras no la declaran en el 2018 opción D porque España no nos deja o no quiere opción E porque Europa no nos deja o no quiere opción E porque Soros la apoya pero no tiene días disponibles para venir a la celebración de la independencia o opción F porque el pueblo independentista no ha hecho bastantes consultas manifestaciones aturadas de país a butifarradas conciertos plantadas registros de su voto etcétera bueno no vamos a dar pistas muy muy difícil no es por tanto dejad de apoyar a los traidores y dejad de entorpecer a los que nos estamos jugando todo para hacer la independencia desde la única manera posible que es directa 68 patético esta semana la operación de romper convergencia que no es antes de nuestra devoción pero la gente que votó convergencia es necesaria para obtener los números para hacer la independencia ya dijimos en los primeros capítulos en catalán que el plan de españa es romper convergencia para perjudicar la independencia pues esta semana dos capítulos breves pero muy patéticos van a preparar una moción para pedir diálogo diálogo con quien te quiere exterminar cuando has ganado un referéndum de independencia si si suena increíble pero es cierto tan cierto como parece que hoy domingo esto lo estamos grabando en sábado hay una manifestación para homenajear a los que pegaron catalanes el 1 de octubre el día de franco y una manifestación aceptada por el gobierno de Torra que es el mismo que tiene las llaves de la cárcel de donde supuestamente hay presos políticos por supuestamente haber declarado la independencia que no se declaró es genera mucha vergüenza ajena hay un artículo magnífico de Ingrid Carretero Ors en facebook que lo explica y que pienso ha sido recogida por el catalán Herald explicando lo surrealista ya de la situación pues esto este PDCAT que quiere delogar con estos presenta una moción pero luego la retira porque iban a perder y hay diputados o hay gente notoria en PDCAT que se plantea dejar PDCAT Marta Sensarric no sabemos si por esto pero ya lo ha hecho y lo segundo y lo más fuerte para cubrirse de corrupción el abogado del PDCAT dice que no que no hay continuidad entre Convergencia y el PDCAT porque Convergencia era soberanista y el PDCAT es independentista o sea todos estos de la caverna española que dicen que el proceso es un invento para tapar la corrupción van y se lo ponemos en bandeja ¿verdad PDCAT? diciendo no, no nosotros somos independentistas para mezclar independencia y corrupción es que tiene narices para terminar bueno decir comentar que todo esto de los lazos amarillos es tan mentira como que yo ayer presidente de un partido independentista con una camiseta de Radio Cataluña Universal que os animamos a buscar voy a un tendrete de España Ciudadana que es la plaza de Ciudadanos que había cinco personas me presento como independentista les comento que el proceso es una mentira para terminar con un referéndum perdido a favor suyo que contra los que ladran ellos TV3 y etc son en realidad unionistas algunos no puso mucha cara de sorpresa pero la verdad es que de cinco cuatro asentían con la cabeza con lo cual tan engañados los procesistas como los unionistas procesistas y unionistas son españolistas unos lo saben y otros no lo saben esto es lo peor la mayoría de procesistas son independentistas que no saben que están trabajando para los unionistas y lo otro si el presidente de un partido puede ir a ver a cinco de Ciudadanos a hablar normalmente promover la independencia y no pasa nada ¿cómo me tengo que creer toda esta violencia y todos estos vídeos lamentables que lazos fuera lazos dentro y cruces y golpes es un montaje que no lo veis por último otro de los sainetes pero otra de las victorias incontestables de directa 68 de la resistencia de Radioedria del grupo en aquel momento actualmente es la pareja o marido de Ana Arqué topo que infiltró el mismo en el año 2007-2008 pues bueno lo han escondido durante 30 años durante 30 años casi no hemos podido tener fotos de Joan Vives este programa este programa ha empezado a dar y hay un vídeo mío también de hace dos años cuando hacía la huelga de hambre denunciando que Joan Vives de sulevisense es un topo reventador de partidos que ha colaborado en poner al topo español a Carlos Puigdemont de presidente etcétera pues durante 30 años lo han escondido pero ahora como le deben silbar los oídos y le llegan de un montón de sitios gente que está descubriendo que Joan Vives es un topo esto le complica hacer su trabajo de espía porque su trabajo de espía se basa en que él dice que es independentista vale un tío que ya hace tres años me retiró el micro Ana Arqué se escapó de mí hace tres diadas la diada pasada me viene a insultar y amenazar a Ana Arqué con su niña y él al atender también del 8 de septiembre y por tercera vez en cuatro años este 11 de septiembre monta un pollo ficticio en plan lo mismo que Rivera y TV3 con Carrizosa en el parlamento ¿para qué? para blanquearle para que por psicología inversa la gente piense no, este debe ser independentista porque ataca a Carrizosa que es de los más odiados por el independentismo triunfo digo incontestable ellos querían esconderlo lo han escondido 30 años un año de Radio Adrián que no escucha todavía la gente que tiene que escuchar ha bastado para que tengan que hacer un lavado de imagen del topo Joan Vives y su levis y además lo encubren lo sacan en el Nacional el Nacional está plegado de sicarios de Joan Vives como Bernat de Déu Eduard Vila Enric Vila Enric Vila ha hecho el único artículo que yo sepa de Joan Vives también lo ha hecho de Anarqué y de Elisenda Palosier son la misma célula Joan Vives Anarqué Elisenda Palosier Antoni Castellà Jordi Grau Pera Bernat de Déu Uriel Bertrán y Enric Vila son la misma célula de topos españoles barnizados maquillados de independentistas entonces no picar mirar el vídeo que está en Youtube de quién es Joan Vives de su levisens que hice hace dos años igual que recomiendo ver un vídeo que hice hace dos años que se llama Tres años de la pregunta trampa donde ya explico que Vives Palosier y López Tena López Tena ahora da conferencias con Sociedad Civil Catalana Vives lo han tenido que enfrentar a Carrizosa para limpiar la imagen y Palosier nos lo han colado de presidenta de la ANC estos tres ya los denunciaba y era un vídeo de hace dos años entonces no hay más estamos ganando vamos a ganar esto seguro necesitamos más brazos y más recursos financieros los vamos a tener seguro los que son expertos en proyectos nos ven ya como un proyecto ganador vamos a encontrar los apoyos que hagan falta desde la dignidad y desde la corrección y vamos a tomar este régimen podrido y españolista y declarar la independencia os dejo con la carta de Victoria Segura David nuestras manifestaciones en Barcelona son insuperables imagino que en tiempos de la dictadura muchos catalanes buscaban el calor catalán ligeramente masivo en el campo del Barça los catalanes necesitamos salir a la calle y hacer un clamor al viento como sea es demasiado potente nuestro espíritu de libertad como para estar toda una eternidad sin salir y volar de vez en cuando por encima de cualquier limitación y también es muy destacable nuestra actitud cívica y pacífica en nuestras multitudinarias manifestaciones lo hacemos con un vuelo majestuoso y único envidiable el vuelo más maravilloso y perfecto que pueda hacer cualquier pueblo en el mundo volviendo a nuestros nidos con el orgullo de haber hecho lo necesario plegando nuestras alas con la estelada en un gesto lento y solemne con la dignidad coronando nuestras vidas para siempre y es que la dignidad nos la hemos ganado sobradamente ahora solo habría que actuar es impensable para mi que después de todo lo que hemos pasado que el aterrizaje en nuestros hogares después de este magnífico vuelo se limite a doblar la bandera y la estelada y meterlas en el armario hasta la próxima actuar no es nada más que abrir los ojos a la verdad del engaño y leer entre líneas un engaño disfrazado de medias verdades de mensajes subliminales de consignas vacías de falacias de falsos mártires de efimeras promesas de canto sin melodía amar a nuestro pueblo es movilizar nuestro corazón pero sobre todo nuestra mente es la voluntad de querer informarnos de saber los movimientos perversos de nuestro adversario de buscar el antídoto de esta poción narcotizante que nos han obligado a beber durante 40 años así abriendo nuestra mente iniciaremos el camino que hará girar nuestra conciencia en el rumbo correcto hacia la verdadera libertad solo conocimiento nos hará libres victoria segura la diada demostró que somos cada vez más que tenemos un nivel humano en este equipo que es incomparable con ningún partido y yo he estado en 4 con este 5 cada vez más personas vienen a ayudarnos os necesitamos a todos ya estamos ganando pero para terminar de ganar y ganaremos os necesitamos a todos vamos a ganar visca Cataluña Libra este ha sido un capítulo más de la resistencia independentista catalana desde Radio Hadrian y recuerda que puedes seguirnos por las redes sociales como en Facebook en Youtube en la cuenta de Twitter en Instagram en Google en el Telegram y también en el E-box y también en el E-box y también en el E-box